...el proceso y los apoyo a saldar mejor la próxima. Los bajé ahí al subsuelo y... Bueno, ahora los paso por las gobles, ya lo tenemos. A ver qué onda, a ver. Un mensaje a Gus. Todavía no puedo olvidarte, mujer. Recuerdo que el día, mujer, que te vi por primera vez Me dijiste te dejo a tu ex Y en mi cama te quité el ex, tú no sabes cuánto te extraño Hace días que no te veo, parece que fueran años Quisiera comerte de nuevo, recuerda cómo te lo hacía Yo por ti lo quedaría, en mi cama te desvestía Y cumplía tus fantasías ¿Dónde estás, bebé? No sales de mi mente, sin poder olvidarte Yo parezco un demente ¿Dónde estás, bebé? Tú sales de mi mente, sin poder olvidarte Yo parezco un demente Voy a hacerte venir, darte hasta amanecer Tú a mí me lo decías, yo a ti te doy placer Quiero hacerte el mío, comerte noche y día Tú por mí te morías, yo por ti mataría, mujer A mí sentí tu calor, tú eres mi adicción Aquel día te probé, robaste mi corazón ¿Dónde estás, bebé? No sales de mi mente, sin poder olvidarte Sin poder olvidarte, yo parezco un demente Dame tan solo una razón, para olvidar esa ocasión En que nos desvestimos, y en mi cuarto nos comimos La cama fue testigo, de todas las cosas que hicimos, baby Vuelve a mi lado, te gusta como lo hago Entrégame tu cuerpo, tú te pones caliente Besar tus labios rojos, te me vuelas la mente Dame de ti, mujer, a mí sentí placer Sabes por ti, bebé, que voy a enloquecer Sé que me estás pensando, y que te estás tocando Recordar esas travesuras, baby A mí me están matando Dame solo una noche más, pa' poder tenerte Mi cama conerte, baby A mí me lo decía la mujer Que cuando te hablo, decir conmigo, te diviertes ¿Dónde estás, bebé? No sales de mi mente Sin poder olvidarte, yo parezco un demente ¿Dónde estás, bebé? No sales de mi mente Sin poder olvidarte, yo parezco un demente ¡Vamos, lo tenemos! Argentina, pa' el mundo entero La nueva escuela Sí, es de una marca que usan traperos, supuestamente